cómo configurar el color en affinity designer en este vídeo te quiero explicar porque ha sido una demanda que me ha pedido bastante gente cómo se tiene que realizar la configuración de color dentro de affinity designer para mirar de que sea lo más parecida o similar a la que trabaja adobe bueno como sabes adobe es rey desde hace años en todo lo que tiene que ver con los programas de edición para diseño gráfico affinity designer es verdad que poco a poco de forma muy continuada está haciendo una aplicación mucho y mucho más potente que bueno yo creo que a ver si es verdad poco a poco le va comiendo terreno a adobe ya sea adobe también a ver si baja de precio que es muy caro pero bueno olvidémonos de esto el tema es que han sido varias las personas que me han enviado emails y me han dicho oye dani tú crees que puedo cambiar illustrator o la suite de adobe por la suite de affinity ya que es más económica crees que voy a tener problemas con el color está siendo una pregunta que me han hecho mucho crees que voy a tener problemas con el color por eso he decidido crear este vídeo para explicarte cómo viene predefinido la configuración de color dentro de affinity designer y cómo tienes que configurarla para que sea lo más similar posible a lo que se trabaja actualmente en adobe que es el objetivo nos guste o no es el que a día de hoy tenemos que mirar de simular o que sea lo más próximo posible vale ya te digo que va a ser un vídeo interesante he realizado varias pruebas además de explicarte toda esa parte de configuración te voy a explicar y vamos a hacer pruebas para que lo puedas ver en donde ya te avanzo que el tema del color la verdad es que no me ha acabado de convencer vale no sé si es un bug no sé si es que tiene una manera muy diferente de trabajar a lo que es habitual no acabo de entender el tema de cómo viene preconfigurado que como te he dicho bueno ahora te explicaré pero no me acaba de convencer y bueno por un lado no viene bien configurado con lo cual ya te indico que tendrás que variarla y también como te he comentado vamos a hacer unas pruebas o voy a hacer unas pruebas y te voy a enseñar vas a poder ver tú mismo como hay incongruencias que no las acabo de entender por eso te invito a que veas el vídeo entero y como siempre si te gusta le des un like y por supuesto suscríbete a mi canal bueno sin más dilación voy a comenzar este interesante vídeo vamos a ello bueno ya estamos aquí ya estamos en lo que es affinity designer vale ahora como te he dicho primero te voy a enseñar cuál es la configuración que viene por defecto de gestión de color dentro de affinity designer que es muy interesante vale y además te voy a explicar las diferentes opciones que tiene como te recomiendo configurarla pero ya verás que nos vamos a llevar a una sorpresa dentro de este curso o de este vídeo vale vale entonces lo primero que vas aquí es affinity designer y vamos a lo que es preferencias vale dentro de preferencias vale voy a poner esto por aquí vale aquí hay diferentes y nosotros o tú en este caso irás a la que pone color vale que es para las preferencias de gestión de color dentro de affinity designer entonces el primer tema que viene es que así como adobe la versión europea sabes que adobe tiene dos versiones la americana y la europea la versión europea viene por defecto preconfigurado con fogra 39 y no hay manera de que cambien a fogra 51 o 52 vale dentro de mi canal hay un vídeo que hablo sobre ello ello está está o sea affinity designer viene con lo que es los perfiles en cmk de la versión americana vale el us webquated swap vale aparte la versión 2 vale que es más antigua bueno no sé por qué motivo incluye esta versión supongo que debe de tener preconfigurado esta configuración para todas las instalaciones que se realizan a nivel mundial entonces si tú quieres trabajar con los estándares de fogra o con los estándares europeos te recomiendo que cambies esto y lo pongas a coated fogra 39 si quieres que sea el mismo que utiliza adobe vale referenciado al perfil de fogra 39 para estucado a recuérdate que creó un vídeo vale que lo puedes ver aquí que es el tema de fogra 39 fogra 51 52 vale los diferentes estándares que existen vale el iso coated v2 que también es de fogra 39 pero bueno lo que me refiero que y lo importante es que tienes que pensar en modificar este perfil icc que utiliza vale ya te digo puedes coger el 39 si te interesa o el iso coated v2 o puedes ir a buscar el pso coated v3 que sería el fogra 51 pero lo primero que hay que hacer es cambiarlo a no ser que vivas en eeuu o que quieras utilizar el estándar americano vale yo ahora mismo digo bueno voy a utilizar el mismo que viene por defecto en la suite de adobe en europa vale en el tema de rgb bueno aquí tienen más opciones que en adobe vale aquí por ejemplo el tema de rgb si pensamos en 8 bits que es lo más habitual aquí viene por súper rgb vale me está mirando varias veces el manual y bueno ellos entienden que la mayoría de cámaras o la mayoría de imágenes que te vas a descargar de la web viene con este perfil y por eso ellos incluyen este perfil por defecto si tú por defecto trabajas bueno pero foto no lo recomiendo pero si trabajas con adobe rgb o a otro perfil lo ideal es que lo selecciones vale hombre yo entre tú y yo entre adobe rgb y súper rgb mucho mejor si trabajas con adobe rgb vale y aquí tendríamos el tema de procesamiento de color rendering intent vale si lo queremos por economía relativa saturación perfecto bueno por percepción que sería perceptual vale tal como viene en adobe y absoluto que esté de momento te recomiendo que no lo utilices lo más seguro que realice un vídeo para explicar estos los rendering intents o los intentos de conversión para que entiendas la diferencia entre uno y otro vale por eso te recomiendo que te suscribas nuevamente a mi canal para cuando lo publique yo inicialmente te recomendaría o con métrica relativa tendrías que ver la que tienes en adobe en photoshop o en perceptual vale que son las que mejor funcionan vale el tema de compensación de punto de negro vale y ahora fíjate en esta opción vale convertir los archivos abiertos al espacio de trabajo y esta sub opción que pone y advertir vale vale esto de aquí no otro voy a explicar vale esto es para temas de 3d de tal vale principio aquí no vamos a utilizar estamos pensando en configurar el color para el diseño gráfico para realizar trabajos para luego generar pdfs para imprimir vale entonces como dicho fíjate en estas dos opciones la de convertir los archivos abiertos al espacio de trabajo y advertir vale porque lo que hemos hecho ha sido hemos puesto adobe rgb vale aquí vamos a ponerlo también y así vale hemos puesto adobe rgb vale en el perfil de escala de grises perdona que no lo he comentado vale aquí te pone grayscale de 50 vale en grises no hay ningún hay diferentes estándares cada uno escoge el que quiere vale bueno esta no la vería mala opción vale es un lineal está el generic gray por fil que también es muy utilizado vale aquí esto es para blanco y negro vale el tema del apps y el app de 50 vale tampoco existe ningún ningún perfil para ello vale entonces como te he dicho esta sería la configuración que yo recomendaría utilizar pensando en lo que te he dicho para diseño gráfico diseñar para luego generar un pdf para imprimir vale y yo digo vale pues así estaría bien pero vamos a hacer una prueba vale porque a ti es que me lleva varias sorpresas y te las quiero comentar va yo genero un documento nuevo vale un documento nuevo que voy a poner por ejemplo un din a 2 vale fíjate aquí que cuando creas un documento en infinity designer tienes la opción de color y te dice oye qué formato de color quieres utilizar y yo le digo hombre cmk vale y en este caso me dice oye vamos a utilizar el 4 fogra 39 que es el que hay definido en los ajustes igual perfecto pues le doy a botón de crear vale si yo vengo a archivo colocar vale si yo vengo aquí y ahora tengo una imagen en cmk que tiene el perfil incrustado de fogra 52 vale el documento yo lo he creado con fuera 39 con los ajustes de color de forma 39 y el cmk con forma 52 si le doy a botón de abrir vale vengo aquí de abrir colocó la imagen es esta una cosa que sí que me ha gustado vale es que vienes aquí a vista y tiene lo que es el administrador de recursos vale entonces si vienes aquí te da la información y te dice oye mira la imagen está incrustada no está vinculada o enlazada vale está la resolución estamos esta formación ahora es que está bastante bien y aquí te dice en el perfil icc en caso de que tenga un perfil icc incrustado que perfil icc es el que tiene vale en este caso el pso un cuate tuve tres que es el de fogra 52 y yo digo vale bueno ahora tengo el documento de 39 y tengo esto de 52 ya veríamos luego a ver cómo se convierte pero ahora imagínate que vamos a empezar a trastear vale y yo voy a venir aquí y le digo oye voy a venir a preferencias y le voy a decir oye quiero que me conviertas tanto los archivos y que me adviertas de diferencias de perfiles icc que es más o menos como trabaja adobe vale adobe te dice oye si tú tienes el documento en el espacio de color cmk en fogra 39 y estás cargando una imagen en fogra 52 o con un perfil diferente que no sea el fogra 39 te voy a poner un mensaje de aviso y te voy a indicar que hay diferencias de perfiles y qué es lo que quieres hacer vale yo en este caso le digo yo quiero que me lo conviertas y voy a hacer lo mismo voy a crear un documento nuevo le digo que es en cmk y cuate fogra 39 vale igual que antes vale en teoría ahora las preferencias están puestas para que cuando yo pongo un perfil icc diferente al cuate fogra 39 me tendría que hacer la conversión advertir y darme la opción de convertirlo vale voy a darle a colocar coloco la misma imagen le doy a botón de abrir coloco la imagen de momento no me ha advertido no sé por qué no me ha dicho oye cuidado que este tiene un perfil diferente al favor a 39 que es lo que tendría que haber hecho por algún tema no me lo he indicado si voy aquí ahora otra vez a vista y voy a recursos vale está exactamente igual que antes vale ha cambiado la resolución efectiva vale pero continúo con el peso 4 tuve 3 que tiene la imagen y no me ha hecho la conversión de color vale este es el de antes este es el de ahora vale si te das cuenta no me ha hecho ningún tipo de conversión de color ni nada o sea es exactamente igual vale y digo ostras qué cosa más rara entonces mirando manuales y manuales dice no si vas aquí a configuración de documento vale aquí te aparece la pestaña de color te indica que tienes y ves cómo está si está puesto convertir convertir perfil de color pero es que no me lo ha convertido y he hecho pruebas y pruebas y pruebas y no hay manera y dicho bueno a lo mejor es un problema que tiene en cmk vamos a hacer la prueba en rgb misma prueba en rgb cojo el mismo en este caso ves aquí le digo este va a ser en rgb no sé por qué siempre por defecto me pone rgb bueno por algún motivo y como es lógico me está poniendo el perfil que yo tenía adobe rgb le digo crear y aquí le digo oye mira te voy a colocar vale tres imágenes diferentes vale vale tres imágenes diferentes que cada una tiene un perfil icc diferente vale este soy yo por cierto y contento vale entonces si vengo aquí y tengo las opciones acuérdate que aquí en preferencias yo activado que me haga la conversión de color y que me advierta si las imágenes son diferentes si vengo aquí y le digo a mi instalador de recursos ves esta está en super rgb que es diferente adobe rgb el que yo tengo preconfigurado esta es display p3 que es el perfil icc por defecto que que incrusta apple que también es diferente a la rgb y tampoco me ha hecho la conversión y este sí es de adobe aquí no ha hecho nada pero es que realmente ya te digo yo he probado y probado y no consigo que me haga ningún tipo de conversión de color y la verdad es que me ha parecido bastante extraño por eso quería comentar no solamente en este vídeo el tema de cómo te recomiendo configurar esta parte de gestión de color sino también que tengas en cuenta y vayas con cuidado porque a mí personalmente no me hace caso en lo que te me tendría que hacer no sé si es un fallo de la versión si siempre ha sido así porque la verdad es que es la primera vez que pruebo estas opciones se había hecho otras pruebas no sé si es algo que hay con mi ordenador por eso si pruébalo en tu casa en casa que en caso de que utilices affinity designer si a ti te funciona bien o tienes el mismo problema déjalo en los comentarios porque creo que nos puede servir de interés para todo por si hay que hablar con estos señores y decirle oye por favor revísate esto que no está funcionando correctamente o creemos que no está funcionando correctamente o es que a lo mejor affinity designer utiliza otro tipo de sistema para hacer la conversión de color que a lo mejor no sea una conversión de color tardía tardía me refiero a la hora de generar el pdf que podría tener su lógica no lo acabo de entender pero bueno mejor ellos han decidido que esa sería la manera para hacer la gestión de color hacerlo en un momento tardío pero los problemas no acaban ahí solamente o sea si te digo verdad toda esta parte me ha extrañado mucho y la verdad es que mira que he hecho pruebas y pruebas me tiro varias horas haciendo pruebas y no he conseguido hacer esto incluso no lo he puesto en el vídeo he visto en la ayuda en los pasos que se han realizado son los correctos indican que se tiene que hacer así pero por algún motivo a mí personalmente no me funciona y no he conseguido que me funcionara pero como te he dicho no solamente ocurre esto sino que digo va voy a empezar a crear pdf voy a ver cómo aplica la gestión de color dentro de los pdf porque esa es otra o sea una cosa es cuando estamos diseñando y otra es cuando luego vamos a crear el pdf y no te voy a engañar me ha llevado muchas sorpresas no he querido ponerlo en este vídeo porque sería un vídeo si no muy largo muy extenso pero sí que creo que sería muy interesante que realizara ese vídeo entonces si veo que esto de affinity designer tiene interés o sea cuando este vídeo llegue a las 5000 reproducciones voy a realizar ese vídeo en donde explicar todo lo que he visto cuando realizan los pdf para impresión con affinity designer que como dicho he encontrado algunas cosas que me han gustado algunas cosas muy chulas no te voy a engañar pero es que me he encontrado muchos y muchos problemas y cosas muy extrañas que hace a la hora de generar esos pdf y claro si eso luego va a la imprenta lo único que puede causar son problemas por eso creo que puede ser un vídeo muy interesante y de esta forma te recomiendo que si te ha gustado el vídeo le des como siempre un like por favor si quieres suscríbete a mi canal para estar al día de todos los vídeos que voy realizando y por supuesto date un paso por mi canal hay muchos y muchos vídeos que tienen que ver con gestión de color pdf e imposición etcétera todo lo que tiene que ver con la industria gráfica y bueno como siempre muchas y muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente pero como siempre espera un momento y te recomiendo que veas este otro vídeo que está en mi canal para continuar aprendiendo lo dicho muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego